Pues así como en Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Guerrero salen a decir que van a ser limpia y que están con el pueblo, pues ahora en el Estado de México también está sucediendo. Y es que salió un grupo armado, pero para nosotros es un grupo narcoparamilitar y no nos van a engañar a ninguno. Así que no anden creyendo estas cosas, compas. Lo que menciona la jornada es algo muy serio y algo que pone en riesgo a varios municipios en el Estado de México, sobre todo los que se encuentran en el área metropolitana. Y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación sobre un video difundido en redes sociales en la que un grupo armado de al menos 20 hombres embosados amenaza con iniciar una limpia de delincuentes y de la gente del desgobierno que los apoya en cuatro municipios del Valle de México. El llamado titular a Alejandro Gómez Sánchez, que poco ha hecho y que nada más ha ido a presumir algunas cosas pero que no ha desarticulado a estos grupos delincuenciales, dijo en entrevista colectiva que personal de la institución a su cargo analiza el video del comando armado para confirmar que se trate de una grabación real o de uno anterior al que solo le pusieron audio. Está en servicios periciales y de las personas que mencionan en el video estamos tratando de buscar las fichas técnicas, comentó. En redes sociales se difunde un video en el cual hombres que portan rifles de alto poder visten ropas de color negro y están embosados y dicen que limpiarán al estado de secuestradores, extorsionadores, rateros y de la gente del desgobierno que los apoya, sobre todo en los municipios de Atizapán, Tlanepantla, Tultitlán y Tultepec. Incluso uno de los sujetos enlista nombres y apodos de aquellos a los que lanza su amenaza. Sobre ello, el fiscal Alejandro Sánchez comentó que varios de los mencionados se encuentran presos en diversos penales del Estado de México, como el Víbora o el Misra, que pertenecen a la familia michoacana. Repito, familia michoacana, que son los que andan dominando esa región, junto con los pelones y los chilangos. Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad del Estado de México, entrevistada en Tlanepantla, planteó de que, de acuerdo a investigadores de la institución, al menos cuatro de los enlistados están presos en dos penales de la entidad mexiquense. Consideró que la delincuencia busca distintas formas de comunicarse y operar desde la prisión y que la CCM, como responsable de los centros penitenciarios, pretende o emprende una lucha frontal contra redes delincuenciales y sus formas de operar. Pero parece que ya se tardaron, se supone que tienen la tecnología, tienen la manera de poder atraparlos, pero aquí el problema, compas, es que no todos son así y que nada más andan naciendo de la vista gorda. Y por cierto, no dudo que este grupo, el que anda lanzando este tipo de videos, pudiera ser cartel de Jalisco Nueva Generación o algún otro grupo que esté imitando al cartel o el grupo narcoparamilitar de las cuatro letras. Planteó que en el Estado de México vive un problema grave de sobrepoblación de sus centros penitenciarios, que existe una capacidad real para 13.000 internos, pero al momento existen 29.000 alojados, es decir, están totalmente rebasados, por eso no quieren hacer su trabajo de detener a estos lacras, pero obviamente pues tienen que diseñar algún plan de estrategia de seguridad pública, pero bueno. Señaló que gestiona el traslado de delincuentes hacia cárceles federales y libera a por lo menos 1.000 internos con uso de brazalete a adultos mayores, aquellos que les faltan cuatro años para concluir sus penalidades o personas enfermas como medida de despresurización. Pues esta es la situación, compas. No voy a enseñar la foto porque obviamente ya saben que YouTube pega de gritos. Es un grupo que está embosado, parece de negro, con vestimenta militar, obviamente por eso decimos que son narcoparamilitares, pero no sabemos si sea un video real. Obviamente aquí lo mencionan, no lo podemos difundir tampoco, pero no duden que Cartel de Jalisco o un grupo de una célula, ya sea de la gente de la nueva plaza o gente que haga apologías o gente hasta de los chilangos o de los pelones, esté haciendo este video. Hay que estar al pendiente, compas, porque esto no es un juego. Esto que están haciendo es una trampa, porque imagínense, la gente los apoya, ¿no? Y resulta que al rato va a empezar más la violencia. Ya lo vivieron en Michoacán y lo están viviendo. Lo están viviendo en Guerrero, lo están viviendo en Tamaulipas, en Veracruz, en varias partes del país. Ahora imagínense el Estado de México, lo que se puede venir. Estaríamos totalmente secuestrados por este tipo de lacas. Que obviamente, pues, Cartel de Jalisco contrata a gente, por ejemplo, o la familia michoacana para que haga el trabajo y ellos digan, es que somos sus salvadores y vamos a detener, o sea, a su pinche carne de cañón. Esa es una estrategia de tantas que pudieran existir de las redes delincuenciales, por ejemplo, en Naucalpan, en Tlandepán, Tlandecatepec, en varias partes del Estado de México, sobre todo que se encuentran en las orillas de la Ciudad de México. Ahí les dejo la información. Saludos, compas. ¡Gracias!